Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de InstaRocket, de esta serie de videos que estoy haciendo para todos ustedes para que aprendamos a manejar nuestra cuenta de Instagram y para que la optimicemos y podamos obtener mejores resultados. En este episodio, como su título lo indica, vamos a hablar un poco sobre cómo mejorar nuestra biografía, cómo podemos optimizarla, ya sea para obtener mejores resultados en forma de ventas o en forma de seguidores. Entonces, como me gusta a mí, vamos directo y al grano, les voy a dar ciertos consejos que yo utilizo cada vez que voy a crear una cuenta de Instagram y que espero que ustedes también lo puedan aprovechar. Antes de arrancar con los consejos, quiero dejar algo claro y es que ustedes tienen que entender bien el concepto de la biografía. La biografía es como la primera puerta de entrada que tienen nuestros nuevos seguidores, es como esa primera impresión que tienen los seguidores. A mí me gusta explicarlo mucho y pongo un ejemplo, es que por ejemplo, ustedes invitan a alguien a su casa. Entonces, cuando ustedes invitan a alguien a su casa, ustedes obviamente quieren que la casa se vea bonita. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Limpian la casa, organizan bien los muebles, ponen manteles, preparan una comida buena, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ponen la casa bonita. Eso mismo ustedes tienen que hacerlo con Instagram. Con Instagram, la biografía, hagan de cuenta que es su casa, es como la primera impresión que tienen las personas, por lo tanto, hay que ponerla bonita. Y para eso les voy a dar ciertos consejos para que puedan ponerla más bonita. El primer consejo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la biografía debe ser muy introductoria de su marca o de su negocio o de ustedes. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen una marca de bolsos, entonces en la biografía debe quedar bien explícito que ustedes venden bolsos. O si, por ejemplo, tienen un negocio de venta de carros o de lavado de carros, en la biografía debe quedar muy bien explicado cuál es el servicio que ustedes ofrecen. O si son una marca personal, deben colocar muy bien ustedes en qué se especializan, para qué son buenos. O sea, ese es como el primer vistazo que tiene la persona cuando llega a su cuenta de Instagram. Y gracias a esa biografía es que las personas van a querer bajar y ver las fotos que ustedes tienen publicadas. Entonces, para mí eso es fundamental, ser muy introductorios, algo breve, algo corto y que pueda ayudarle a las personas a encaminarlos sobre qué es su cuenta de Instagram. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo consejo es que llenen la biografía o, bueno, no la llenen, pues enriquezcanla de emojis y de saltos de línea. Para esto es muy importante que ustedes diseñen esa biografía desde el computador o desde las notas del celular. Porque si ustedes lo hacen desde la biografía directamente en Instagram, van a perder ciertas funcionalidades. Entonces, lo mejor es que lo hagan desde el computador o lo hagan desde las notas del celular. Eso es lo que yo hago. Yo generalmente copio y pego desde una nota del celular. Le pongo emojis, le pongo saltos de línea, le pongo caracteres especiales, que se vea algo muy bien organizado. Si ustedes quieren ver ejemplos, pueden revisar, por ejemplo, mi cuenta de Millonario Latino o pueden revisar mi marca personal Santiago Pascol. Ustedes ahí van a ver cómo yo organizo mi biografía, que se vea muy organizada y que es muy introductoria. Y obviamente ayuda a que las personas que lleguen de verdad tengan un buen vistazo de lo que es nuestra cuenta de Instagram. Entonces, ese es el primer, el segundo, perdón. Primero, los dije, el primero, ser muy introductorios. Segundo, emojis. Tercero, aprovechar muy bien el link, el único link que nos permite Instagram en toda nuestra cuenta, además de la historia. Pero ustedes tienen que aprovechar muy bien ese link porque es el único que nos permite Instagram. Entonces, ese link es el donde ustedes van a colocar su página web o donde ustedes van a colocar su link de WhatsApp. Y tienen que saberlo utilizar y saberlo direccionar a donde ustedes quieran. Entonces, ustedes a través de la biografía lo que pueden hacer o lo que hago yo es que generalmente en el último renglón de mi biografía siempre coloco sobre qué es el link que voy a poner. Entonces, por ejemplo, yo subo un curso, Instagram Rocket. Entonces, pongo una manito mirando hacia abajo y pongo Instagram Rocket. Entonces, las personas ya saben que debajo de esa manito está el link para ir a ver Instagram Rocket. O si subo un nuevo video, entonces siempre coloco ahí un nuevo video en YouTube, manito abajo y ahí pongo el link. Entonces, es muy importante que ustedes sepan aprovechar este link y nunca dejar este espacio vacío porque estamos desperdiciando un gran potencial que nos permite Instagram. Ese es el tercer consejo. El cuarto consejo, aprovechar las historias destacadas. Las historias destacadas es una opción, una de las más nuevas que ha permitido Instagram. Y lo que nos permite es poner historias que transcurren en el tiempo, o sea, que no se van en 24 horas, sino que ustedes la pueden ver todos los días, las veces que usted quiera. Entonces, esas historias destacadas nos sirven y pienso que el objetivo principal de las historias destacadas es aportar valor a las personas. Cuando las personas lleguen a tu cuenta de Instagram, ven la biografía, luego bajan un poco y ven las historias destacadas. Y si ustedes ahí tienen buen valor, si tienen entretenimiento, las personas van a mirar esas historias, les va a gustar y por lo tanto los van a seguir. O incluso ustedes en esas historias destacadas pueden poner enlaces de ventas. Si usted ya tiene más de 10.000 seguidores, pueden poner enlaces para que les dicen hacia arriba y esto se puede convertir en otro canal de ventas que va a estar ahí trabajando para ustedes semana tras semana, día tras día. Entonces, historias destacadas que sean de alto valor o que sean entretenidas y eso les va a ayudar muchísimo. Y por último, el último consejo que también para mí es muy importante y es antes, si ustedes apenas están arrancando, subir por lo menos 12 imágenes de alto valor. ¿Cómo así que de alto valor? O sea, imágenes que las personas puedan aprovechar inmediatamente o que las personas sientan una emoción por esas imágenes o que den una reacción en ellos. ¿Por qué te digo que hay 12 imágenes? Porque cuando uno entra en una cuenta de Instagram, generalmente mira el nombre, luego ve la biografía, luego las historias destacadas y por último baja a ver el feed. Y generalmente uno ve las primeras 12 imágenes, uno ya después de ahí para abajo, uno ya no ve eso. Entonces, si ustedes están relanzando su cuenta de Instagram o si apenas van a arrancar su cuenta de Instagram, lo que yo recomiendo es subir 12 imágenes de alto valor, de altísimo valor. Que ustedes sepan que su público objetivo puede valorar y que los va a hacer llevar miles de seguidores a su cuenta de Instagram. Entonces, ya saben, estos son los consejos. Quiero recapitular para que queden muy claros. Número uno, sean muy introductorios. Digan muy bien de qué se enfoca su marca. Número dos, enriquezcan la biografía con emojis. Enriquezcan la biografía con saltos de línea que se vea organizada. Número tres, aprovechen el único link que nos permite Instagram. Número cuatro, aprovechen las historias destacadas para generar más valor. Y número cinco, suban 12 imágenes de alto valor, tanto si están apenas arrancando o si quieren relanzar su cuenta de Instagram. Ahí les dejo esos cinco consejos. Espero que los puedan aprovechar. Yo los aprovecho y los utilizo en todas mis cuentas de Instagram. Me funcionan muy bien y espero que ustedes también lo puedan aprovechar. Les recuerdo que si quieren saber más sobre estos temas y quieren ver cómo lo hago yo directamente desde el celular, les comparto mi pantalla. Ahí van a poder ver otros consejos que acá solo les dije la mitad, pero tengo otros consejos que pueden aprovechar para tener unos mejores resultados con la biografía de Instagram. Tengo un video curso que se llama Instagram Rocket. Acá abajo en la descripción les voy a dejar toda la información. Ustedes pueden ir a ver el contenido de este curso. Es un curso con más de 100 estudiantes activos en este momento. Está ayudando a que muchas personas eleven su cuenta de Instagram como un cohete. No solamente aprovechando este tema de la biografía, sino también el tema de los seguidores. He ayudado a más de 100 personas a que lleven sus cuentas de cero a más de 10 mil seguidores en solo semanas. Entonces, ya saben, si quieren ver cómo hago yo todo desde el computador, cómo hago todo yo desde el celular, pueden mirar ese video curso. En este momento tiene un descuento de locos. Pueden verlo acá, se los voy a dejar en la descripción. Entonces, sin más preámbulos, espero que les pueda servir. Espero que les guste este video. Si te gustó darle manito arriba, compártelo en tus redes sociales, haz lo que quieras con él. Y nos vemos en un próximo episodio.